La Villa de San Cristóbal de La Habana está de cumpleaños. Sus hijos vienen de todas partes, hombres, mujeres, niños, cubanos de diferentes credos religiosos e incluso turistas, asistieron al templete, una de las primeras joyas del patrimonio de La Habana Vieja, lugar donde se realizó la primera misa y el primer cabildo de la villa, el 16 de noviembre de 1519, acontecimiento del que una ceiba fuera su principal testigo. Estoy aquí porque estoy celebrando los 499 años de nuestra ciudad de San Cristóbal de La Habana. Estoy aquí para dar la vuelta a la ceiba porque es una tradición de nosotros los habaneros y vengo cada año y espero venir hasta que tenga hijos. Vengo desde que tengo 7 años que me traían mis padres y mis abuelos, una tradición de mi casa religiosa. Esta tradición me parece que es un compromiso enorme de todos los habaneros por hacer una ciudad más próspera, una ciudad que hemos declarado real y maravillosa y creo que en cada ciudadano debe estar ese compromiso de hoy también reverenciar a los que nos han antecedido. También me parece que es un justo homenaje a la obra de Eusebio Leal y la oficina del historiador y por eso estoy aquí, son muchas las motivaciones. De acuerdo con la tradición, la fecha fundacional se espera a los pies de la ceiba, se le dan 3 vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj y se pide un deseo. Hoy su gente la acaricia, se aferra a ella como si fuera una deidad. A partir de hoy, habaneros, comienzan los festejos por el 500 aniversario de La Habana. Ya se vienen desarrollando. El año próximo será un año de realización. Permita a la Providencia que el próximo año, en esta misma fecha y a esta misma hora, podamos estar reunidos aquí para celebrar. Muchas gracias. Este simbólico lugar y esta antigua tradición marcan el punto de encuentro entre las culturas africanas y españolas y aunque a lo largo de los años se han plantado varios ejemplares, el valor histórico y religioso sigue siendo el mismo. El camarógrafo Alfredo Lascano y Elizabeth Canova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.